Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, seguidores del programa de Hugo la Carcachita. Nos encontramos en el municipio de Xochitlpec, en el estado de Morelos, haciendo entrega de esta Nissan 2013, que viene directamente desde Tianguis de Autos, Camionetas y Tractocamiones Hugo, directamente hasta las puertas del domicilio del nuevo propietario, desde el kilómetro 3 de la carretera de Jiquilpan-Saguayo, haciendo una entrega más. Y gracias por la confianza del cliente que nos tiene al adquirir sus vehículos en la modalidad de entregas hasta su domicilio. A continuación, unas palabras para la audiencia de parte de la nueva propietaria. Pues le doy gracias a Dios que me mandaron este carro y en buenas condiciones. Recomiendo a la empresa, muy buena, pues sí entregan las cosas tal y como están, están en buen estado. Llegó, me la mandó mi esposo y la verdad sí, la recomiendo mucho a la empresa, que tengan mucha confianza en ellos. Y si puedan el señor Hugo Salgado, el señor Berna, señor Berna, muy amable, muy respetuoso. Y sí, verdad, no es nada que se altera porque no encuentra los domicilios o que eso, ¿no? Llegó muy amable y sí pude contener yo este regalo de parte de mi esposo. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima.